Bueno, están solicitados, primero 5 y 7, hay que complacerlos De 4 a 7 segundos los haré pedazos Voy a detonar, miran a las hermanos Mientras mis muchachos sueltan rapagazos Muchos más sucas, también cincuentazos Voy a en mi pletana, voy abriendo pasos Y hoy quiero decirle Con gusto yo voy al frente, si muero fue por mi gente Los zapatos Luis Vitor, siguen caminando al frente Cada vez pasos más grandes, con ayuda de mi gente No tropiezo ni me he caído, de todo estoy muy consciente Hay que cuidar el terreno Y aquí estamos 5 y 7 La plaza se calentó, ellos querían mi terreno Pero nunca me falló mi blindana y mi cuerno Si quieren pelear también tengo guerreros Hirieron a pocos, luego vengaremos Y hoy quiero decirle Con gusto yo voy al frente, si muero fue por mi gente Los zapatos Luis Vitor, siguen caminando al frente Cada vez pasos más grandes, con ayuda de mi gente No tropiezo ni me he caído, de todo estoy muy consciente Hay que cuidar el terreno Y aquí estamos 5 y 7 Y aquí estamos 5 y 7 A ver, díganme, no le entiendo El centenario hombre, que bárbaro Se hubiera arrimado para acá hombre, que bárbaro Solo me están pidiendo por acá el corrido del centenario ¿Cuál me dice viejón? De cuatro a siete segundos los haré pedazos Voy a detonar y mirar a las hermanos Detrás de los muchachos sueltan rapagazos Muchos más azucas también sin cuentazos Voy a mi blindana, voy abriendo pasos Y hoy quiero decirle Con gusto yo voy al frente, si muero fue por mi gente Los zapatos Luis Vitor, siguen caminando al frente Cada vez pasos más grandes, con ayuda de mi gente No tropiezo ni me he caído, de todo estoy muy consciente Hay que cuidar el terreno Y aquí estamos 5 y 7 La plaza se calentó, ellos querían mi terreno Pero nunca me falló mi blindana y mi cuerno Si quieren pelear también tengo guerreros Hirieron a poco, luego vengaremos Y hoy quiero decirle, con gusto yo voy al frente, si muero fue por mi gente Los zapatos Luis Vitor, siguen caminando al frente Los zapatos Luis Vitor, siguen caminando al frente Cada vez pasos más grandes, con ayuda de mi gente No tropiezo ni me he caído, de todo estoy muy consciente Hay que cuidar el terreno Y aquí estamos 5 y 7 El 5 y 7